Bueno primero le queremos mostrar cómo es que pusimos los zapallos. Nosotros los pusimos en esta parte donde teníamos zapallito de tronco ahora las plantas ya se murieron entonces dejamos que tire otras guías y vaya por el piso como pueden ver ahí tiene un zapallo ahí y lo que hicimos nosotros es poner más o menos seis plantas y tiramos esta estructura de madera como un arco hicimos y de ahí fuimos tirando hilos o cables para que se vaya agarrando el zapallo como pueden ver acá pusimos hilo y lo fuimos enredando cada vez que iba creciendo lo fuimos enredando sabemos que el zapallo no es trepador entonces lo tenemos que ayudar a que trepe una vez que llegó a la altura de ahí le pusimos estas tablas estos tirantes para que la guía siga por ahí y lo fuimos atando en algunos también no sé si logran ver ahí pusimos también cables para que los arcillos se vayan agarrando y los zapallos se puedan sostener puedan aguantar el peso en algunos lados lo tuvimos que atar pero como pueden ver acá justo crecieron tres juntos y no aguanto el peso del hilo se cortó pero igualmente pueden ver como resiste bastante colgado a pesar de que hay tres juntos como ven como la guía los puede aguantar acá pueden ver como están las guías de lo que les mostramos que fuimos poniendo los hilos pueden ver allá teníamos uno más pero se murió no prosperó así que quedó el espacio igualmente muchos dicen que el zapallo llega hasta tres metros pero la verdad que éste ya ha superado eso tenemos más o menos desde la base hasta acá tenemos más o menos dos metros dos metros y medio y de ahí tenemos otros dos metros más hasta acá hasta el techo así que llevan cuatro y cuatro metros y medio y el zapallo ha vuelto ha dado la vuelta y volvió a llegar hasta acá o sea que ya van seis metros y medio y como pueden ver mira acá volvió a bajar y acá tenemos la punta así que quizás llegue hasta hasta abajo de nuevo así que ya van casi siete metros la verdad que impresionante como crece y ha tirado nuevas guías en el piso y algunas hemos cortado también porque no queremos que se distribuya la energía en varias ramificaciones sino queremos que se concentren donde están los frutos todos los nutrientes que vayan a los frutos bueno acá le vamos a mostrar cómo diferenciar entre un zapallo que acá en argentina lo conocemos como anco batata y entre un anco común o anco coreano como pueden ver cuando el anco sale obviamente es chiquito va creciendo y tiene este color verde como pueden ver acá un verde oscuro cuando va madurando es como un verde con rayas y acá en el gallinero hemos puesto el otro anco la verdad que nosotros no disponemos de mucho espacio entonces tuvimos que hacerlo trepar esto es muy bueno para los que tienen poco espacio en su casa poder hacer esta alguna estructura para que trepe el zapallo y así van a poder tener una buena cosecha la verdad que ya hemos sacado 20 zapallos y todavía como pueden ver en las plantas sigue dando acá tenemos algunos más esto está un poquito deforme se ve que le falta nutrientes a la tierra así que ya le vamos a agregar algo y pueden ver como acá sigue tirando más hasta arriba del gallinero se ha ido ahí tenemos nuestra planta de topinambur lo vamos a mostrar en otro vídeo acá podemos ver otro zapallo acá salió un zapallo voluntario que es el zapallo que es el mismo que tenemos allá que le mostramos recién que es el anco batata ahí pueden ver esas rayas que yo le voy le había mencionado como se va rayando de verde va tomando el color naranja y este es el anco común o anco coreano como pueden ver es un poquito más claro no es tan tan naranja como el otro acá se puede ver los dos colores ahí podemos ver el naranja característico del anco batata y del anco común es un poquito más claro acá estamos del lado de adentro del gallinero como les mencionaba se está yendo hasta arriba del techo acá tenemos otro y acá tenemos otro y acá hay más a diferencia del anco batata el anco común no se pone verde oscuro sino es un verde clarito como ven acá pueden ver este verde es un verde clarito acá tenemos otro en el color es realmente se puede diferenciar a simple vista el anco batata es un verde oscuro y este es un verde clarito y también podemos diferenciarlo por el tamaño este es del tamaño de una mano pueden crecer un poquito más de esta planta por lo menos está dando de este tamaño en cambio los anco batata crecen bastante acá tenemos estos también ya están para sacar miren del tamaño de mi mano este debe tener más de 2 kilos ahí tenemos otro y se puede ver ese color naranja que yo les mencioné y tenemos otro así que para diferenciar entre los dos zapallos tenemos que ver primero el color y también las rayas características del zapallo batata que este no lo tiene el anco batata es más oscuro este es más claro el anco común también por el tamaño y por el color el anco batata da un color naranja en cambio el anco común o anco coreano da un color más clarito ahora vamos a mostrarle cómo saber cuándo cosechar la primera manera de darnos cuenta si ya está maduro primeramente es mirando el color como podemos ver ese todavía le falta no está totalmente naranja y otra cosa tenemos que ver que junto a la rama al tronco que tenemos el zapallo siempre tira un zarcillo cuáles son los arcillos son estos estos rulitos que vemos acá se llaman zarcillos cuando el zapallo ya está para cosechar ese zarcillo se va a poner también seco igual que el tronco como pueden ver está totalmente seco el tronco esto no quiere decir que ya está para cosechar hay quienes dicen que hay que esperar que la planta se seque pero yo vi por experiencia propia que al sacar este la planta sigue tirando frutos y como pueden ver sigue creciendo como les mostramos hace ratito así que nosotros los cortamos y le damos un extra también agregándole compost o algún nutriente a la tierra para que siga tirando frutos acá está lo que le estamos mencionando este arco común primeramente nos damos cuenta que le falta porque todavía se le ven rayas verdes otras porque sus arcillos no se ha secado completamente podemos ver que todavía está seco pero todavía le falta incluso su tronco todavía no está seco en ningún lado eso nos quiere decir que todavía le falta si queremos sacarlo y dejar que madure fuera de la planta también podríamos sacarlo si es que corre riesgo de que no lo coma algún bicho o que se enferme si vemos que la planta está muy enferma y queremos aprovecharlo podemos cortarlo y dejar que madure fuera de la planta se recomienda que lo dejemos madurar en la planta si es que queremos sacarle semillas para poder tener para la próxima temporada ahí sí sería conveniente que lo dejemos madurar en la planta pero si ya lo queremos comer ya estaría casi listo aunque este todavía le falta tiene un poquito de verde pero en este caso este sí ya está para cosechar como pueden ver no tiene casi nada de verde y el tronco ya se está secando lo mismo podemos decir de este ahí podemos ver como casi ya está a veces corremos riesgo como estos están dentro del gallinero que tenemos las gallinas corremos riesgo de que se que venga una tormenta o algo se corte y se desperdicie si no lo van a no se va a desperdiciar porque lo van a comer ellas pero lo queremos comer nosotros este sí ya está para cosechar como les mencionamos el tronco ya está casi seco acá el zarcillo no lo vemos pero ya podemos notar que ya está en cambio a que le falta creo que los dos que estaban allá lo vamos a sacar también por eso le vamos a pedir la ayuda a Benja que nos venga a dar una mano para poder cosecharlos que a él le encanta siempre nos pide nos ve los zapallos y nos pide que le saquemos uno igualmente ya dentro tiene de la casa tiene algunos pero él los ve y ya se los quiere comer así que ahora lo vamos a llamar para que venga a ayudarnos a ver a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.